Hoy importa en los Andes uno de los temas más interesantes en cuanto a la educación y que está evaluando la DGE. Como se sabe, los docentes mendocinos están desde esta semana en jornadas institucionales. Y uno de los proyectos que se evalúan y que surgió de los propios docentes es que a partir de ahora los alumnos puedan adeudar más de tres materias previas para poder pasar de año. Esto significará que pueden adeudar tres materias si son correlativas o muchas materias más si no lo son. Y esto sigue una línea que pretende la DGE para el futuro y es que no haya más repetidores en las escuelas mendocinas. Este tema y muchos otros en la edición de los Andes, tanto en papel como online.